Si el año de dragón fuera un mortal Más allá de la verdad morría pasión Más allá de la verdad morría pasión Si el olvido es tu creencia déjame olvidarte El misterio es múmedo, es mágico El misterio es múmedo, es mágico Si la sombra es un guayado en la distancia Y no hay que creer que por mano estás salvada Más allá de la verdad morría pasión 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 Gracias por ver el video.